¡Suscríbete al canal! Tenemos tantas ganas que vuelva que puede que veamos pistas donde no las hay Pero esto, esto es otra cosa, ahora os lo explico También va a haber una revelación de una cinemática en la Gamescom este lunes Enseguida os comento las horas y otra serie de detalles que sabemos También hablaremos de las próximas revelaciones que quedan hasta el 1 de octubre Que lanzarán Shadowkeep Cosillas que hemos encontrado por ahí como nuevas piezas de armadura que se han visto en imágenes Y detalles que hemos observado en las recientes revelaciones Antes que nada, un detalle importante que os recuerdo Un aviso dentro de otras cosas Y básicamente es que dejéis de infundir la armadura ahora mismo Ya que nos han comentado que el 1 de octubre todas las piezas Incluyendo las del depósito aumentarán a 750 Para que los nuevos y los actuales jugadores comiencen la temporada al mismo nivel Así que cualquier jugador que entregue New Light, que tenga un personaje Puedes subir a 750 directamente y vosotros también Así que no gastéis materiales en armadura Luego, pasando a otro tema Lo que queda por revelar hasta octubre Antes que nada, habrá una revelación cinemática de Shadowkeep en la Gamescom Durante la presentación que Bungie tiene preparada Va a ser este lunes 19 a las 8 de la tarde de España 1 del mediodía en México Y como no, vamos a cubrirla aquí en el canal No sé si harán directo de ella, igual lo cubrimos en directo Para ver cómo reaccionamos Y si no, obviamente os lo comentaré aquí en el canal Lo analizaremos y lo veremos juntos aquí Luego, aquí tenéis el roadmap que nos dieron Así por encima, no han añadido fechas para muchas de estas cosas Pero, resumiendo El director Scott ya ha terminado Ya han lanzado las tres partes del director Scott Del director de Destiny 2, Luke Smith Ya las hemos cubierto, echadle un vistazo a los vídeos Si no lo habéis visto, porque han habido muchas revelaciones Luego, la transmisión del avance sobre la personalización de armaduras También fue lanzada, la cubrimos en directo todos juntos Y también nos hice un vídeo explicando lo más importante Luego, lo novedoso Están los detalles que lanzarán este 19 Este lunes 19 Sobre Shadowkeep, bastión de sombras Durante la Gamescom La revelación de la cinemática Luego, el lanzamiento del guardado multiplataforma Que es este 21 Vale, este 21 de agosto ya lanzarán CrossFit También, por cierto, el 20 Los que vayáis a pasar a PC Tenéis que... bueno, ya os hablé de eso en detalle Hay artículos en Bungie que hablan sobre lo que tenéis que hacer el 20 No vamos a liarnos Luego, habrá cambios a las temporadas En Destiny 2, año 3 Ya veremos a qué se refieren con eso Si van a hacer algún tipo de revelación Es decir, si van a hablar sobre ello O si literalmente van a haber cambios Tíos, me molaría un montón Que ocurriese lo que ocurría en Destiny 1 Cuando se acercaba una nueva temporada Un nuevo DLC Como cuando se acercaron los sables de Krota Antes de que llegara Krota Es decir, antes de que lanzaran el DLC Y ahora no me acuerdo con qué otro... Sí, lo de la Shiba Antes de que llegara la Shiba Y bueno, ese tipo de cosillas molan Así que igual se refieren a eso Igual revelarán cosas Igualmente lo cubriré Luego también habrá una presentación de PvP De Shadowkeep Y una invitación al Crisol en PAX en Seattle ¿Vale? Y luego dicen que el resto de información Y revelaciones Será de cara Bueno, desde septiembre hasta el 1 de octubre Dicen Estos son los grandes temas Que vamos a tratar en profundidad Pero hablaremos de muchas cosas más A partir de la semana que viene Luke tendrá que... Bueno, nos comenta que Lo del director Scott ¿Vale? O sea, eso ya ha pasado Pero sí, aún quedan muchísimas más revelaciones Si os parecía mucho lo que han comentado Sobre el próximo año Si os parecía bien Al menos a mí me parece Que va a ser el mejor año de Destiny Con diferencia Pues esperaos Porque aún quedan muchas más revelaciones Y mucho más que saber sobre ello Luego Bueno, de hecho Antes de pasar a lo de las pruebas Y la teoría Vamos a continuar Con las noticias oficiales Que conocemos ¿Vale? Antes que nada Un detalle muy importante Del que nos fijamos Durante el reciente directo De las armadoras 2.0 Vimos Como las supers Ahora están fragmentadas Esto Posiblemente Sea para los fatalities Las ejecuciones Ya que dijeron Que consumiría energía de super Claro que durante la demostración Del otro día No consumían nada de super A la ejecutada Así que Puede que lo hayan cambiado O puede que vayan a hacer Algo especial Con las supers Algún cambio Y que ese tipo de Separaciones Las supers fragmentadas Pues te ayuden A manejar mejor Tu energía Ya veremos Bueno Por qué han hecho ese cambio Pero está interesante Luego La nueva armadura Que apareció en la cabecera De esta semana en Bungie Os lo comenté En mis redes sociales Por ahí destacamos Algunas nuevas piezas De armadura que vimos La más destacable Sería la de la máscara De cazador Que veis Ahí a la izquierda Ahí Bueno Definitivamente es algo nuevo Que no habíamos visto antes En el juego Hay quien dice Que puede ser un ornamento Hay quien dice Que puede ser un ornamento Una de dos No está mal Está guapo Pero tampoco podemos decir Mucho de ello Eso sí A ver Tiene pinta de exótico No nos sirve de nada Decir si es o no exótico Ahora mismo Porque solo lo vemos estéticamente Pero está interesante Este casco Y luego también Si os fijáis Está la armadura De la astronauta Partizan A la derecha O sea ya la habíamos visto Pero bueno ahí podéis volver a verla Entre otros detalles De cosillas Que hemos visto En las recientes revelaciones Esto ya os lo comenté Pero aún sigo preguntándome Que quieren decir Con el season rank El rango de temporada Porque no debe tratarse Del rango de valor O de infamia O de gloria Porque esos están en otra parte ¿Vale? Y en todo caso Pues mostraría los tres estados Así que me pregunto ¿Qué será el rango de temporada? Igual es la cantidad de veces Que has subido de nivel En una temporada Ya que sabemos que Obtener tantas cantidades De experiencia Nos permitirá Obtener bonus de poder Y quizás eso también Se ve reflejado ahí Ya veremos ¿Vale? Lo veo interesante Había otro icono A la derecha Del season rank Que no sabemos tampoco De qué era Y bueno hay algún Que otro misterio por ahí Que aún anda por resolver Pero tampoco nos vamos A especular tanto Dicho eso Vamos a ponernos a especular No en serio Esto está muy interesante ¿Vale? El otro día Bueno de hecho ayer Mismo cubrimos La última parte Del director Scott Cubrimos las dos últimas Que quedaban Y en una de ellas En una parte de ellas Nos hablaba sobre Las pruebas de los 9 ¿Vale? Y lo interesante es Que una de las veces Que escribe pruebas de los 9 Escribe 9 En cursiva Bueno atentos ¿Vale? Esto nos ha dado Muchísimas esperanzas Y mucho que autorizar Obviamente Como os he dicho Tenemos tantas ganas De que regresen Que podemos encontrar Pistas donde no las hay Si queremos Pero es que Es realmente interesante Que lo hayan decidido Escribir así Sobre todo el director De Destiny 2 En el director Scott En este párrafo Que estáis viendo Dice Hay algunas partes Que realmente Molan de la emisaria Algunas piezas Del equipamiento Eran bastante potentes Pero la temática Se sentía débil La carta de las pruebas Aún menos importante Y las apuestas Se sentían bajas Las pruebas De los 9 Bien escrito No funcionaron De la forma Que esperábamos Y las pruebas De los 9 Están en hiatus Es decir En pausa Indefinidamente Y no me digáis Que eso No es un algo O sea Que haya escrito Las pruebas De los 9 En cursiva Teniendo en cuenta Que han existido Las pruebas De Osiris Y que Podrían haber Otras pruebas Nos ha dado Muchas esperanzas ¿Vale? Y si Fuesen a retirar Las pruebas De los 9 Y añadir otras Hay otro detalle Que nos hace pensar Que tendría más sentido Al menos He pensado yo En esto ahora ¿Vale? Es algo mío No sé ¿Vale? Pero Una de las cosas Que mencionan aquí Por las cuales Retiraron las pruebas Es que Pese a que El equipamiento Estaba bien En cuanto a poder Y demás La temática No se sentía Adecuada ¿Vale? Se sentía débil Y Puede Que uno de los Bueno Uno de los Detalles Por los cuales Lo retiraron Iban a Quizás Hacer otras pruebas Porque como os digo Esa es teoría Pues es eso Crear otra nueva temática En lugar de los 9 Pues que sean otras pruebas Totalmente distintas Con otra historia Otra temática Armaduras Otra mec Ya veremos Y otro detalle interesante Es que va a regresar El minación 3 contra 3 Que era el modo original De las pruebas de Osiris Eso está confirmado también Así que está muy interesante esto Y me gustaría Saber qué opináis vosotros Como os digo No es nada confirmado ¿Vale? Pero me ha parecido muy interesante ¿Vale? Y joder Ojalá no tarden mucho en regresar Sabemos que eliminación regresará Como os he dicho Y regresará en la forma De laboratorios de crisol ¿Vale? Una vez se ha lanzado Nos han comentado que aún No han trabajado del todo en ello Aún tienen que hacer algunas cosas Quieren ver cómo funcionan Varias cosas que pondrán a prueba Por eso saldrán en los laboratorios Para que nosotros lo probemos Y podamos dar nuestra opinión Y demás Y hagan cambios Y también les faltan añadir medallas Y eso Pero van a hacer muchos cambios Para PvE Perdón PvP Este es octubre ¿Vale? Cuando lancen Shadowkeep Y año 3 Ya los comentamos ayer En los directores cut Y Bueno, aún quedan muchas más cosas Que revelar de PvP Y una vez se ha lanzado O sea Ya es hora de empezar a pensar En algo mayor En las pruebas ¿Vale? Y mira En verdad voy a dejar de teorizar ¿Vale? Decidme qué opináis abajo En los comentarios Pero Ey Me ha dado esperanza Y al resto de la comunidad también En fin, guardianes Atentos a las fechas Que os he comentado ¿Vale? Este lunes 19 En revelación Este 21 Crosive Y bueno Ya os iré avisando Del resto de cosas Obviamente Estad atentos Aquí del canal Oh Y si estáis suscritos O sea Bueno Si no estáis suscritos Suscribíos Si estás suscrito Activa la campanita Y si tienes la campanita Aún así Pásate de tanto en tanto Por el canal Al menos cada dos días Porque hazme caso Que YouTube a veces No comparte bien las cosas No sé por qué A veces no quiere compartir mis vídeos Igual es porque subo muchos vídeos En un día Depende de qué día Pero no lo sé No lo sé A veces se nota raro Así que estad atentos al canal ¿Vale? Solo eso Hoy por cierto La comunidad de Discord ¿Vale? Aún queda O sea Estamos a un mes De llegar a la meta Que nos habíamos fijado El 17 de septiembre Para llegar a 10.000 Y faltan menos de 1.400 Creo 1.500 Menos de 1.500 Para lograr la meta Si aún no formáis parte Del servidor de The Wild Gamers En Discord Que está dedicado a Destiny 2 Encontrar escuadras Clanes Compartir fanart Memes Hablar sobre teorías Rumores Lore Y muchísimas cosas más Pues tenéis un link Invitación abajo En la descripción Y os invito A invitar A todos vuestros amigos A ver si logramos Hacer que llegue A 10.000 Antes del 17 de septiembre Cosa que creo Que lograremos Sin problemas Y así Para el 1 de octubre Ya cuando lleguen Todos los nuevos jugadores De New Light Pues tendrán Una pedaza de comunidad Ahí que les estará esperando Con los brazos abiertos Dicho eso Espero que os haya gustado El vídeo Haya servido de ayuda Espero que te hagáis Un muy buen fin de semana Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!